Hola muy buenas compañeros de MegaAndroid, aquí estamos nuevamente, soy Andrés, en este caso les vengo a traer un tutorial de cómo podemos hacer para activar lo que viene a ser H+, en la rom cloud y G3, cualquiera de sus versiones, para cualquiera de los dispositivos y cualquier lugar del mundo donde se encuentren, digamos, ya sea el país donde ustedes estén viviendo, les va a servir, pero antes de empezar con el tutorial quisiera aclararle dos puntos, el primero, digamos que como ustedes bien saben, en la rom cloud y G3, cualquiera de sus versiones, se habrán dado cuenta que H+, no nos aparece nunca, pero ¿qué pasa? Esto es algo solamente visual, quizás Claudifá decidió hacer esto por algo estético, pero ¿qué pasa? Esto no quiere decir que por más que no nos aparezca H+, no vamos a tener dicha velocidad, o sea, la velocidad la vamos a seguir teniendo, pero no nos va a aparecer H+, en la barra de notificaciones, en la barra de estado, no se nos va a presentar, pero la velocidad va a seguir siendo la misma, esto no quiere decir que después del tutorial ustedes tengan, se les haga más rápido a la hora de navegar por internet, de mirar un video de YouTube o lo que sea, es solamente visual. Bueno, aclarado esto, nos vamos al segundo punto, que es algo que me gustaría sugerirle a todos los usuarios root. ¿Qué pasa? Nosotros en el canal estamos subiendo varios videos de cómo podemos modificar el sistema, de cómo podemos instalar una ROM, actualizar un recovery, etcétera. ¿Qué pasa con esto? Siempre que ustedes vayan a hacer algún tipo de modificación al dispositivo o al sistema, conlleva un riesgo. Entonces, ¿qué pasa? Este riesgo, si nosotros no tendríamos un backup, podríamos perder todo lo que tenemos en el celular. Entonces, lo que yo les sugiero, es que ustedes siempre tengan un respaldo del system y de la data, y si ustedes también lo desean, de la memoria interna del dispositivo. Esto lo pueden lograr con aplicaciones de terceros o directamente, si tienen instalado un recovery como TeamWin Recovery Project, se van al apartado que dice Backup, ahí seleccionarían los apartados que ustedes quieren hacer el respaldo. Como les decía, lo más importante es el sistema y la data, pero ustedes seleccionan los que ustedes quieran y hacer el respaldo. Y después, quizá, pasarlo a algún lugar seguro, como una PC o una memoria pendrive, y tenerlo. En caso de emergencia, de que lo necesitemos, lo vamos a tener a mano y vamos a poder solucionar cualquier problema o inconveniente que nos llegue a ocasionar, ya sea haber hecho mal el tutorial, equivocarnos en un paso, saltarnos un paso, que lo que descargamos se haya descargado mal y se nos haga una instalación corrupta, digamos, de lo que nosotros descargamos. Entonces, siempre es bueno tener hecho un respaldo del sistema, de la data, de la memoria interna, de lo que ustedes quieran, pero el sistema de la data no puede faltar, en mi opinión. Bueno, sin más, vamos a empezar con el tutorial. Los únicos requisitos es que tengamos un LG G2 con la ROM Cloud IG3, cualquiera de sus versiones, que tengamos permiso de superusuario y que tengamos instalada la nube Mega para poder descargar el archivo que le vamos a dejar en la descripción del video. Una vez descargado dicho archivo, lo único que tenemos que hacer es dirigirnos al explorador de archivos de nuestra preferencia, yo en este caso voy a usar Route Explorer, y lo único que tendrían que hacer es ingresar al Route Explorer, ir a donde ustedes descargaron el archivo, que en este caso, a mi por ejemplo, se me descarga en la carpeta de Mega. Me dirijo a la carpeta de Mega, ingreso y lo selecciono. Aquí tengo una sugerencia, si ustedes es la primera vez que lo hacen, copienlo, no lo corten. Copienlo para después pegarlo en lo que vendría a ser la carpeta que les voy a seleccionar, pero ya lo tendrían en la memoria interna y de esta manera lo pueden subir a la nube Mega. Como ustedes saben, a la nube Mega no se pueden subir archivos de la raíz. Entonces, si ustedes ya no tienen la memoria interna, lo pueden subir, una vez que lo pueden subir, lo pueden compartir con sus amigos y lo tienen también para próximas vez que lo quieren hacer, si es que se actualiza, si es que ustedes actualizan la versión de Cloudy G3 o vuelven a otra anterior, lo que sea, ya van a tener el archivo CUSPROP. Lo único que tendríamos que hacer, entonces, como les decía, es seleccionarlo. Una vez lo seleccionamos, abajo a la izquierda lo copiamos, nos dirigimos a la raíz y nos centramos en lo que es la carpeta CUS. Una vez que nosotros la abramos, yo aquí ya lo tengo hecho, no importa, lo voy a borrar. Una vez que entremos a la carpeta CUS, nos vamos a encontrar con que esta carpeta se encuentra vacía. Entonces, pegamos el archivo. Una vez lo pegamos, lo que tenemos que hacer es, en el caso del Root Explorer, mantener presionado e ir al apartado de permisos. Si, por ejemplo, tienen un explorador de archivos como Sfile Explorer, lo único que tendrían que hacer es mantener presionado, ir a propiedades y dentro de propiedades se encuentran los permisos. Eso depende del explorador que estén usando. Pero bueno, una vez estemos en los permisos, en el apartado de lectura le dejamos tildadas las tres casillas y en el apartado de escritura solamente dejamos la primera que es dueño y le damos a aceptar. Otra cosa a aclarar. Este archivo viene preparado para funcionar con las personas que se encuentran dentro de Argentina. Pero no se preocupen, si ustedes se encuentran en otra parte o en otro país o donde sea, lo único que tienen que hacer es mantenerlo presionado, abrirlo como editor de texto o como ya sea que se les presente en su explorador. Y tendríamos que cambiar esto no más. Aquí donde dice Country y dice Ar de Argentina, ustedes tendrían que agregar la abreviatura de su país. Es importante que ustedes sepan cómo se abrevia su país, ¿no? Para ponerlo de la manera indicada. Por ejemplo, yo sé que Perú se abrevia de esta manera, PE. Y luego aquí abajo donde dice Región también lo tendríamos que cambiar y poner PE. Y aquí donde dice América-Buenos Aires, ustedes tendrían que poner la región donde se encuentren. Una vez hecho esto, le darían atrás, le darían atrás y le darían a realizar los cambios en este archivo. Yo en este caso no lo voy a hacer porque me encuentro en Argentina. Y lo único que tendría que hacer es reiniciar el dispositivo y ya tendría el apartado de H+, en lo que es visual, en la barra de estado. Así que bueno compañeros, hasta aquí el video tutorial del día de hoy. Nos vemos en un próximo video. No se olviden de darle like, de compartirlo, o de comentar, de dejarnos sugerencias de que otros tutoriales o que otros temas quieren que vayamos tocando. Y nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Chau. 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 Gracias por ver el video.